Llegó la hora del debut del paisa Héctor Estrada Cano en el Banco Técnico del Valledupar Fútbol Club. Este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Erasmo Camacho recibirá a Universitario de Popayán. Los muchachos muy contentos, se les ve muy buena predisposición para lo que va a ser un partido difícil, complicado, pero igual hay que inculcarles que acá de local tenemos que ser muy fuertes, tenemos que garantizar 3 puntos siempre. Para su estreno, como entrenador verde y blanco ante los payaneses, Estrada Cano alineará en el arco a Juan Camilo Chaverra. En defensa vuelve lateral Johnny Huelvas, acompañado de los centrales Luis Moreno y Deiner Cetré, y por el otro costado Tomás Velásquez. En el mediocampo Luis Londoño, Luis Iriarte, José Muñoz y Jonathan Romero. La delantera va comandada por Kevin Alvear y Mauricio González. El profe me tiene en cuenta y, como dije, aprovechar y ojalá y todo se nos dé y podamos seguir en batalla. Desde el sábado empezar a enderezar el camino que queremos construir y desde el sábado empezar a mostrar para qué es que estamos nosotros. Disputadas 21 jornadas en el campeonato de ascenso, Valledupar Fútbol Club acumula tan solo 22 puntos y marcha 12 en la tabla, a 7 unidades, el octavo que es Unión Magdalena. El reto inmediato es recuperar el terreno perdido en la carrera por meterse en la fiesta de los cuadrangulares finales. Yo sé que con tres punticos que saquemos acá, ellos se van a inflar, van a tomar un nuevo aire, se van a coger confianza y van a ir con personalidad y con dignidad a todos los estadios del país. El juego entre Universitario de Popayán y Valledupar Fútbol Club se disputará este sábado desde las 3 de la tarde en el Estadio Erasmo Camacho Calamar, en partido correspondiente a la sexta fecha de la vuelta del torneo Águila.